En las principales carreteras se realizarán operativos para evitar el tráfico de esta especie en peligro de extinción. Tenemos 34 especialistas y también tenemos 10 elementos de la comisaría 42 para realizar este plan operativo de la conservación y protección del pinabete. El año pasado se decomisaron más de 17 mil ramías de pinabete y solo 6 personas fueron capturadas. Aproximadamente 4 personas adultas puestas a disposición de órganos jurisdiccionales y hubieron 2 menores de edad también, 17 mil docenas de ramías de pinabete aproximadamente. Por su parte el Instituto Nacional de Bosques pone a disposición 2 mil 500 marchamos para legalizar la venta de pinabete que se haya obtenido de viveros y plantaciones forestales no declaradas áreas protegidas. De esta manera concluimos con las noticias departamentales y lo que sucede en la provincia de nuestro país. Además hay noticias todavía. Gracias por la información Lorraine y Julio de León también tiene otros temas para nosotros. Vamos con él en alguna parte de este bello centro comercial. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo aquí en este bello centro comercial con una vista también a la calle desde este lugar y disfrutando ya que a pesar de que afuerita se ve que hay un poco de frío, en este lado hay Navidad y eso nos da calorcito para poder disfrutar una mañana de viernes como la de hoy en la que de verdad pues tenemos mucho mucho que agradecer y también muchas cosas por hacer y para eso a veces necesitamos salir de casa y por lo tanto saber cómo está la condición del tránsito en distintos puntos de la ciudad. Gracias a la Policía Municipal de Tránsito tenemos información de Villacanales y es que un bus con desperfectos mecánicos estaba afectando el tráfico en dirección a la ciudad de Guatemala y eso es una, bueno, ya la Policía Municipal de Tránsito ya pudo retirar el bus que estaba en ese punto de la ciudad, sin embargo, se sigue viendo afectado el tránsito en esa parte debido a la acumulación de vehículos. Luego en Vía Nueva tenemos una acumulación hacia el norte sobre el Aguilar Batres, el carril reversible está habilitado de nuevo desde las 6.45. Recordemos que es con intervalos de cada 15 minutos que el carril reversible está habilitado, ya hablamos después de la cuesta de Villalobos. Luego la salida al Naranjo, bueno, aquí cerquita de donde estamos hubo un vehículo con desperfectos mecánicos saliendo hacia el periférico, por lo tanto las personas que están aquí cerca de nosotros les recomendamos que tengan sus precauciones para que puedan entonces considerar que el tráfico se ve afectado por este vehículo detenido. Y por último, carretera El Salvador con acumulación vehicular desde Arrasola 1 hasta el kilómetro 10.8. Ahí lo que ustedes pueden estar viendo también son las imágenes de la calzada Roosevelt, donde, bueno, pues la afluencia es un poco moderada, es lo normal a esta hora de la mañana. Consideremos también que es un día viernes y por lo general la acumulación vehicular en distintos puntos de la ciudad es un poco más fuerte. Yo, para que usted amanezca y active ahí esa memoria y también el conocimiento, le voy a dar una trivia, ya que esta fue una semana de la moda, tiene que ver también con la moda, la trivia del día de hoy. La pregunta es, ¿cuál es el récord del desfile de moda más largo del mundo? Hubo un desfile de moda que llegó a superar, ya sea las 20 horas, las 24 horas o las 30 horas. ¿Cuál cree usted que fue ese récord de horas que superó el desfile de modas más largo del mundo? Cuéntemelo y en el siguiente enlace yo le doy la respuesta. Nosotros seguimos con más ahí, compañeros. Allá bajito. Al cincón. Muchas gracias, Juli. Y nosotros a esta hora nos vamos a ir con Alberto Cardona, que está afuera, obviamente, en Aranjomol, recorriendo varias calles y contándonos noticias. Desde allá nos trae información importante de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Así que adelante, Alberto, te pasamos a escuchar. Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Tenemos importante información, información urgente. En estos precisos momentos, elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran realizando una serie de allanamientos en distintos puntos del país para la captura de pandilleros que están involucrados en el tema de extorsiones. A mi lado se encuentra el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchía, quien nos va a dar a conocer más detalles y principalmente el allanamiento que se está realizando en estos precisos momentos en el sector de Carolingia. Así es, son 72 allanamientos que se están realizando por agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal. En este caso, la operación denominada Boomerang, en busca de integrantes de la Mara 18, específicamente de la clica Little Crazy Gangster, personas que se están dedicando a cobrar extorsiones y a las personas que se niegan a pagar la extorsión le provocan la muerte. Son presuntos extorsionistas, presuntos sicarios que están siendo detenidos en este momento en varios allanamientos, tanto como en la ciudad capital, específicamente en el área de Misco, lugar, donde estos estaban operando. Acá en Carolingia, solo en este sector, se encuentran más de 25 allanamientos que se están realizando solo en este sector, lugar donde se pretende capturar y desarticular por completo esta estructura criminal. Hay varias personas que ya se encuentran recluidas en los centros carcelarios, quienes a través de la investigación se determinó, dan órdenes a las personas que se encuentran en las calles. Hay varios operativos instalados en el sector de Carolingia de Misco, la colonia Belén, zona 7, y en estos sectores se están realizando varios allanamientos por la Policía Nacional Civil. Es un trabajo en coordinación también con el Ministerio Público, la operación denominada Boomerang, en busca de desarticular la estructura criminal denominada Little Crazy Gangster de la Mara 18. Es importante comentar, Jorge, que la denuncia ha sido la principal labor para la PNC para realizar este tipo de allanamiento. Para la Policía Nacional Civil ha sido muy importante la denuncia. Muchas personas han llamado al 110 denunciando, al 1561 también, incluso también al nuevo número del Ministerio Público de la línea de antidextorsiones. Recuerde que a través del otro lado de este teléfono hay una persona encargada en el manejo de gerencia, en el manejo de gerencia en crisis, en el tema de extorsiones son agentes de la Policía Nacional Civil que están detrás incluso de esos números telefónicos donde le van a atender, le van a manejar la crisis que usted está recibiendo en ese momento. Y de esta manera se responde a Guatemala, que han denunciado a los guatemaltecos el combate frontal que la Policía Nacional Civil tiene en contra de esos presuntos extorsionistas, presuntos sicarios que están siendo detenidos en este momento. En esta vivienda donde nos encontramos ubicados, Jorge, ¿se está a la espera de la captura de algunas personas? Sí, se pretende detener a una persona. En este momento se sigue con la diligencia. Inicialmente se allana el domicilio, se asegura el sector, luego entra el fiscal actuante y en este momento pues esperando la notificación para ver si se encuentra la persona en el interior. Gracias. Como ustedes han escuchado, son las declaraciones de Jorge Aguilar Chinchía, el advocero de la Policía Nacional Civil, quien nos está comentando pues sobre los allanamientos que se están realizando en distintos sectores del país. Ustedes pueden observar pues a los elementos de PNC que están ingresando en estos precisos momentos a distintas viviendas en la colonia Carolingia. Es un fuerte dispositivo de seguridad el que se lleva en este sector. Es importante comentarles que en el sector de Carolingia, hace 8 o 10 años, pues fueron capturados integrantes del grupo denominado los pequeños psicópatas criminales, entre ellos varios de pandilleros que se encuentran detenidos en el centro preventivo para hombres de la zona 18, entre ellos Smiley, Crazy, El Lobo, quienes son los principales responsables según las investigaciones que manejan las fuerzas de seguridad de ser las personas que realizan las llamadas a los pilotos de buses en diferentes sectores de la ciudad capital. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector de Carolingia donde les estaremos informando pues más detalles y los nombres de las personas que han sido detenidas. Adelante compañeros en el estudio central. Bueno, gracias por la información Alberto Cardona reportando de la calle, por supuesto lo que está ocurriendo esta mañana, es importante conocer estas noticias. Exactamente, y por eso seguiremos dándole cobertura a este y otros temas desde las calles como nuestro compañero, pero ahora tenemos que ver lo que sucede en el mundo. La información internacional no puede faltar. Seguimos el recorrido por el mundo y nos vamos a conocer lo que nos trae el Clarín esta mañana. Sí, hay conmoción en Argentina de movimiento porque este fin de semana son elecciones y precisamente de eso nos habla la historia central del Clarín este día. Cierre de campaña intenso con cruces y definiciones. Seoli hizo un doble cierre en el Mar del Plata y La Matanza y dijo que la opción del domingo es entre un creído de barrio, parque y un trabajador del pueblo. Macri, por su parte, encabezó un acto en la quebrada de Humahuaca, llamando a trabajar a todos juntos. También adelantó que su ministro de Economía tendrá un perfil desarrollista. Aparte de la información que nos trae el Clarín esta mañana. Además, también para los argentinos, al parecer, la Navidad será un 29% más cara. Según un estudio del Clarín, la sidra y el pan dulce lideran los aumentos de la canasta para esta Navidad. Bueno, y precisamente vamos a hablar de esas elecciones este domingo en Argentina. Los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli cerraron sus campañas. Macri llamó a la Unión para cambiar al país, mientras Scioli redobló sus críticas contra el conservador. El oficialista Daniel Scioli lo hizo en la populosa localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. Allí gobernó en dos períodos, pero le fue arrebatado por el Frente Cambiemos en las elecciones del 25 de octubre. Criticó fuertemente a su rival conservador, señalándolo de ser una amenaza como representante del capitalismo salvaje. Mauricio Macri cerró campaña en Jujuy, norte del país, lejos de la rica capital, su bastión. Llamó a la unión de todos los argentinos. Macri es el favorito en los sondeos después de casi un mes de la primera vuelta, donde obtuvo resultados sorpresivos que desafiaron todos los pronósticos. Los dos aspirantes protagonizarán el primer balotaje en la historia de Argentina. Bueno, y cambiamos de tema. Instructores franceses están entrenando a la policía élite brasileña para reforzar la seguridad en vías a la realización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Esto ante el temor que permanece por ataques terroristas. En el entrenamiento se daba especial atención a tácticas de choque para evitar acusaciones de brutalidad o actuaciones de brutalidad, pero los ataques que dejaron a 129 muertos en Francia están elevando a otro nivel la capacitación. Aquí están las declaraciones de esas personas que reciben la capacitación. Estoy segura de que las autoridades brasileñas toman muy seriamente lo que pasó en Francia y están muy atentas a recibir información nuestra para prepararse para los Juegos Olímpicos. Aunque podamos pensar que no tenemos una historia así, siempre desde el inicio trabajamos con esa posibilidad en mente. El terrorismo es nuestra prioridad número uno y hay una estructura de conjunto lista para eso. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, enviará una queja diplomática a Washington por el supuesto espionaje de inteligencia estadounidense hacia la petrolera estatal PDVSA, según un documento del ex analista Edward Snowden, donde se señala que hubo espionaje por parte de Estados Unidos. Le pida perdón al pueblo de Venezuela por este agravio que ha cometido. Que los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y la embajada de Estados Unidos en Caracas durante 10 años estuvieron espiando la vida privada de 10.000 trabajadores de la industria petrolera de PDVSA. Maduro ordenó a su canciller que revise por completo la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Los dos países carecen de embajadores desde 2010 y en los últimos meses se han visto envueltos en una serie de incidencias diplomáticas como los cuestionamientos estadounidenses a la independencia de la justicia en Venezuela. A estos desencuentros se suma la detención en Haití el pasado 10 de noviembre por parte de agentes de la DEA de dos sobrinos de la primera dama que fueron trasladados a Nueva York para ser procesados por narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.